¡Gracias! 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 Diciera pero no puedo, todo este fuego apagar Diciera pero no puedo, mi vida, todo este fuego apagar Tú tienes otro destino, naciste para querer Yo voy por otro camino, ya no me puedo volver Yo voy por otro camino, ya no me puedo volver Solo recuerdes la salva que esta noche descansé Almas amiguitas, solo recuerdo seré No llores niña, no quiero perdonar Otra promesa no haré No llores niña, no quiero perdonar